Soy Mónica de Santo Tomé, yo produzco miel, miel pura acá de la zona, de pradera y vendo polen que traigo de otro productor amigo de Santiago del Estero. Bueno, decinos un poquito de las virtudes de consumir tu miel y también contanos para qué sirve el polen. Bueno, como verán que se está cristalizando, es miel pura, es una miel que no tiene, no está adulterada y bueno, tiene beneficios como es un endulzante natural, es energizante y no tiene ningún aditivo. Y respecto al polen, bueno, el polen tiene 22 micronutrientes, es un energizante también natural, es como un multivitamínico, tiene zinc, magnesio y otros minerales y se utiliza para distintos beneficios. Es un antiinflamatorio natural, se usa para evitar o prevenir problemas en la uretra, en los hombres, el tema venoso en las mujeres, también aumenta las defensas, así que bueno, se consume en un jugo o en yogur, una o dos cucharadas por día. Como una especie de semillita, sí, no se hace té, digamos, con el polen. No, 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 se pone una o dos cucharaditas en un líquido y se deja hidratar y se consume así. Decís qué producís, tenés cuántas abejas, no sé. Bien, yo tengo 25 colmenas, he tenido más, pero bueno, en este momento como me dedico a otra actividad, me he quedado con menos, soy apicultura hace 25 años y bueno, produzco acá en la zona, sí. ¿Primera vez aquí en San Carlos? Sí, sí, agradezco muchísimo la posibilidad de haber venido de visita. Bueno, no sé si tenés redes sociales o algo para aquellos que tengan intenciones de comprar. Bien, mi Instagram es monisalva77 y bueno, ahí me pueden buscar y contactar. Gracias. 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 Gracias.